No andaba perdido, casi volviendo, hasta que un día Cristo me encontró. Me dijo no te vas, sigue conmigo, que yo soy la vida y la salvación. Te puedes ser pobre, hoy soy el más rico, aunque en este mundo no eres sin ti. Porque mi tesoro está allá en el cielo, y sé que muy pronto no lo he recibido. Cuando duerma en Cristo, pido a mis hermanos, que allá en la luna no lloren por mí. Que suenen guitarra, y a la luna no crezco, porque allá en la luna no lloren por mí. ¡Gracias! Jamás en el mundo yo había encontrado un amor tan grande como el de mi Dios. Y si cuando estoy triste, Él me consuela, si estoy sufriendo, me quita el dolor. Mi Cristo me dice, que hay una corona, y un crédito nuevo hecho para mí. Con un cuerpo nuevo, y glorificado, porque esto se pone brillando por mí. Cuando duerma en Cristo, pido a mis hermanos, que allá en la luna no lloren por mí. Que suenen guitarra, y alaben a Cristo, porque allá en la luna no lloren por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!